¡Suscríbete! Más. Yo siempre he querido a Daniel por encima de todas las cosas. Soy Nico. Tú eres mía, ¿no? ¿Mía? Todo debería haberse quedado ahí. Tendrías que estar tú, muriéndote en el hospital. A veces es mejor no saber nada. ¿Tantas ganas tienes de encerrarme? Esta mujer estaba viva cuando el coche salió de la carretera. ¡Por favor, ayuda! ¿Realmente quieres saber la verdad? Tú no las ves, pero las sombras se acercan. No quiero que me pase nada. ¡Es que nadie me ve! Tu padre ha tenido una acción. Nadie sabe dónde está Cristina Arias.